conversada la cosa, pero ya estamos con los chicos que les dije que han tenido la amabilidad de acercarse desde Basavilbaso en realidad también agradecemos al ingeniero Juancho porque a través de él conocimos a Ariel Constantino y Ariel se buscó al compañero a Villahuay, miren todo lo que hicieron para venir a estar con nosotros en Historia de Vida pero hay una linda historia también además de músicos, de CD grabados que ya vamos a hablar con los chicos les damos la bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo les va? bueno, gracias por estar con Semejante Noche, en realidad yo hice la presentación y dije no sé si vendrán porque Semejante Noche bueno, él es Ariel Constantino con su guitarra blanca porque ahí lo estamos viendo en pantalla y Marcelo Caravaggio de Villahuay, él te fue a buscar con todo el mal tiempo bueno, y nos acompaña, se gana la changuita teniendo el atril, que está por acá, Marcelo Almada, ¿cómo te va Marcelo? buenas noches y bienvenido, él es de Basso sí, de Basso él es de Basso, bueno, gracias por estar, perdón que les doy la espalda pero vamos a, estamos instaladísimos lo que sí, Marcelo, el de Villahuay está aterrorizado porque le digo que son 10 temas seguidores y él no quiere saber nada bueno lo traje medio, medio engañado medio engañado, sí son poquitos temas es que tranquilo no, el programa es grabado no va en vivo, acá estamos en vivo y el directo la gente llama acá cuando veníamos en realidad este no era el grupo que habíamos hablado, que con Ariel nos conocimos, Juan Atilio es, este, con los que has grabado, no es precisamente con Marcelo Marcelo está en este, en el segundo CD, o sea, poniendo la primera guitarra y algo instrumental sí, los chicos lamentablemente no pudieron venir, o sea, por fuerza, ¿no es cierto? ellos lamentablemente estaban grabando también justamente parte del material, así que, de nuestro segundo material así que lamentablemente no pudieron estar, y bueno, nos vinimos con Marcelo, hicimos coraje hicieron coraje, se vinieron y no queríamos fallarles no va a faltar oportunidad que nos vamos a encontrar sí, que nos vas a venir un gran amigo como ese sí bueno, vamos entonces a empezar con algún temita para que afloje un poquito bueno, vamos a ver cómo después seguimos charlando no, por favor por favor no, por favor tanto que he soñado con volver tanto que esperé por este amor pues que hoy he vuelto a renacer con tu calor con tu calor sé que esta vigilia terminó mi presencia del amanecer creamos que esto nunca terminó y hoy comenzó y hoy comenzó vamos a tener otro señal vamos a tenerlo y a vivir que venga la hora de morir que venga la hora de morir con tu mirar con tu mirar la ilusión del cielo ya es azul la esperanza del valle que perdió fuiste la penumbra y sos la luz que se quedó que se quedó la montaña es piedra que latió que venga la luz nosattedro nuestros ríos con tu mirar que venga la hora de morir con tu mirar con tu mirar ¡Bravo! ¡Qué linda voz, Ariel! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! Un ratito nomás Bueno, cuéntanos cuánto hace que venís por Maciá que lo conocés al ingeniero Juan Atilio Bueno, mirá, hace... Yo te comento Vos sos viajante, ¿no? Sí, soy vendedor de alimentos balanceados Y bueno, a Cachilo yo le digo Cachilo porque era un amigo fue una de las personas que me abrió los brazos acá en Maciá y aparte no lo quiero decir porque en cámara es una excelente persona no solo él, sino también Julito también Chango Tengo muchos para nombrar, ¿no es cierto? Hay varios Y la verdad que todos fueron muy compañeros me han invitado compartido unas cenas, charlas cosas de amigos que la verdad que eso lo valoro mucho Al igual que Marcelo Marcelo lo conocí también andando Nos encontramos una vez también el dueño de una forragería en Villahuay Bueno, vino la casualidad que nos conocimos justamente era Vita Rero ya viene de Cuna De Cuna Era... con una chica cantora estando ese le da vergüenza cuando digo pero la verdad que anduvo ya por varios lados ¿Cómo es? Anduviste por muchas partes Sí Contanos un poquito Bueno, yo estuve viví mucho tiempo en Guadalajara y bueno Nacé en Mar en Puntas en el frío Celeste y Blanco y después le acompañé a Silvio Campos el grupo Tupac un montón Ah, mirá que lindo Gastón Lazzari un músico muy... un autor muy reconocido Pero tenés una trayectoria bastante extensa Y vos, Ariel, ¿cuánto se quedás con la música? Y yo, bueno, yo comencé o sea, mis principios fueron a partir de los... de los cuatro años cuando por primera vez aprendí a tocar la guitarra solo No, me decís Mirando y bueno y me largué fue lo que hoy por hoy marca uno de mis principios, ¿no? ¿Y has participado así en festivales? Sí, sí, sí estuve fui a la fiesta del Buriente Riano que se hace en Bobri y fui gané tres bellas consecutivas No, me decís Bueno, después ya Es que tenemos el honor de tenerlos acá, ¿eh? Claro, después ya dejé No, y luego anduve por muchos festivales en la provincia de Entre Ríos gracias a la música he conocido muchos lugares, ¿no? Tuve el privilegio de aprender guitarra también con un gran maestro que es Rodolfo Magdalena muy reconocido en la provincia de Entre Ríos el cual también me llevó por muchos caminos que a él hoy le debo lo poco que uno es, ¿no? Pero bueno me lo hago con humildad con mucho cariño, ¿no? Por supuesto que es lo importante Y bueno Prevaradero también Ah, también estuviste Sí, sí, sí Igual, en fin ¿El CD tiene el nombre del conjunto o el primero que grabaste o es Ariel Constantino? El primero grabamos sí o sea, no se llama sí o sea, mi nombre es como solista soy Ariel Constantino y tengo unos chicos que tocan detrás ¿no es cierto? que también ellos hacen es algo muy importante que es tengo la tecladita que hoy no puede venir aprovecho para mandarle un saludo La vamos a traer también Sí, en algún momento vamos a venir Sí, la vamos a traer y le vamos a comer el asado al ingeniero también que no estaba Sí, todos juntos Todos juntos vamos a hacer vamos a visitar todo Tengo un muchacho que toca el bajo Bueno, Daniela Nobri toca teclado Mariano toca el bajo Arevalo Mariano Arevalo Después lo tengo en percusión al famoso Kiko es de apellido Rodríguez Así que bueno Son varios Somos varios Sí, son varios Y ahora que se incorporó a las elecciones Marcelo Caraballo Marcelo Caraballo de la ciudad de Villa Guay Bueno, chicos la verdad que es un honor tenerlos acá y agradecerles mire, darles las gracias poco porque con semejante noche y venir Bueno, tenemos saluditos de Verónica para Bernie Bujazzi que le vamos a dedicar un temita un saludo para Roque Angelino de parte de Esteban Almeda le mandamos un saludo a toda la familia a Milagros nuestra secretaria que nos vino hoy porque está de pijama party una admiradora de los músicos dice Josefa López vamos a dedicar a José Fontena Por supuesto que sí Bueno Y este Para todos Maciá del corazón Bueno Vamos entonces ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer Bueno, el primer tema que dejábamos era un tema de Daniel Altamirano con el cual tuve la oportunidad de estar con él varias oportunidades de estar compartiendo un momento el escenario y el cual admiro mucho es uno de mis principales autores y no solo cantores también y bueno ahora vamos a hacer un tema que se llama Zamba del Cantor Enamorado el viejo río cosquero fue testigo quieto con testigo quieto de un desengaño que un guitarrero que un guitarrero y cantor y entre los cerros y entre los cerros quedó y entre los cerros quedó Quisiera Quisiera verte volver Quisiera verte volver una par de de negros si vuelvas me encontrará a la orilla de este costil con mi guitarra cantora y en mi labio sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir De cosas las del amor se te agarra penas solo pensarlas Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar por el viejo río a nuestras bellas Quizás puedan escuchar la copla de este cantor nacieran por un dolor Las coplas de este cantor nacieran por un dolor y me den un dolor Quisiera verte volver una tarde de enero y vuelve me encontrará a la orilla del costil con mi guitarra cantora y en mi labio sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir no perdura el amor Buenísimo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Está calentado! ¡Está calentado! ¡Está calentado! ¿Pasa las pruebas o no nos tenemos dos? ¡Pasa las pruebas! ¡Pasa las pruebas! El precalentamiento fue medio minuto ahí en la concerta, pero ya está. Uri, ¿qué son casados, solteros? Para las chicas que están mirando el programa. El programa, igual. ¿Acá? Acá, allá. ¿Quién va a estar visitando? Hasta su rato éramos casados, ¿no? Hasta hace un rato no más. Dios mío, que tiene su familia, me imagino. Sí, sí. Es bravo el músico, ¿no? La vida del músico. Sí, la vida del músico sí. Para los músicos. ¿Y quién es el chico? Yo no, él sí. Nosotros tenemos uno. ¿Sí? ¿Cuántos? Dos. Pero ya, ¿verdad? ¿Ya grande? 16 y 12 años. Ay, mirá vos, qué lista de joven más. Sí, y de picarón, ¿no? Acá, acá se está. Acá, acá. Bueno, son, a ver, menos 20, ¿cómo se nos pasa? Vamos a hacer otro tema. Bueno, vamos a hacer otro tema. Qué linda. Este se lo quiero dedicar también para Julio Cachilo y para también todos los clientes. El doctor Medu es mi hijo. También así que, bueno, va para todos. Y también me falta el chango, changuito también para él. Bueno, para todos. Desde ya los que me conocen, acá en Maciapos, no recuerdo bien. La teleaudiencia también que nos acompaña todos los viernes y realmente es un gusto tenerlo, ¿eh? Que se han venido de tan lejos, pero bueno. Bueno, para nosotros también es un gusto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dino que es un am overview to Europeo. No, vale. No, vale. No, vale. Si yo miro el fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos negros Ojos del cielo, ojos del cielo, no me aman, van ya siempre no vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero Ojos del cielo, ojos del cielo, me lo recordaran Si yo me alejara de lo verdadero Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones, no vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Si el sol que me alumbra, se apagará un día Y una noche oscura, ganará mis días Tus ojos del cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi caminaría Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones, no vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojo 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 del En Entre Ríos para Todos, el cual pudimos, como te comentaba, presentarlo en Basavitvás y bueno, a partir de ahí salimos por toda la provincia y bueno, tuvimos mucha suerte y bueno, se vendió bastante. Mirá que lindo. Es más, todavía me siguen pidiendo. Bueno, te comprometemos que nos traigan el segundo. Sí, bueno, el primero y el segundo. El primero y el segundo. Y bueno. ¿Y el segundo cómo se va a llamar? No lo tengo pensado todavía, pero estamos ahí con los chicos buscando a ver qué. Buscándole. ¿Y para cuándo va a estar? Y creería yo que dentro de 15 días ya va a estar. Ay, bueno. Terminado. Te damos... Es cosita todo bien para... Menos de un mes te damos para que vengan. Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Y a Marcelo también. Y acá que tienden... Ah, el chofer. El chofer también. También le invitamos a Marcelo Almada. Pero no comer porque se come todo ese. No, no. Ese se come todo. ¿Tocalo? ¿Qué cómo lo trajo Marcelo? Se cayó arriba y lo rompió. Lo rompió. Bueno. Se queda acá. Se queda acá. No lo lleva. No lo lleva. Seguimos compartiendo. ¿Qué viene? A ver. Vamos a tratar de hacer otro tema. ¿Puedo dedicar a todos los que llaman o que está sonando el teléfono? Espero que les guste. Por favor. Vamos. Bueno, el tema que dejábamos. Era, ojo de sí, lo que ya es muy conocido. Está primero en el primer CD. Lo voy a grabar a pedido de la gente. Lo voy a grabar ahora en el segundo CD. Ya está terminado. Es muy lindo el tema. ¿Lleva mucho tiempo grabar? Sí, sí. Sí, lleva un poco. Es un poco complicado. ¿Se te complicó con tu trabajo? Sí, 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 sí. Porque estamos todo el día trabajando. Son todas laburantes. Vamos a ver. Nosotros como norma tenemos que juntarnos todos los sábados, ¿no? Pero, claro, siempre hay uno de los chicos que es femicero y lamentablemente lo tenemos de vez en cuando, no siempre. Así que eso es lo mismo que Marcelo, la distancia nos cuesta mucho también. Pero bueno, yo creo que cuando todo se hace, como le decía, con mucho efecto, sale esto. Con el corazón salen las cosas y salen. Bueno, vamos a hacer un tema de la ley y la trampa, que eso todos lo ven con los séquitos. Canta el chaqueño, pero es bien. Vamos a dedicárselo para todas las personas que le gustan. Bueno, vamos a ver cómo sale. A Fernando, a Marcelo, a la Cinta. Para todos. Para todo. Para todo el público. Y para las 100 personas que están detrás de cámara también. Sí, para todos. Yo, que fijé la regla, que llevé la rienda, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin copa de ser. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, que al mil de las tres y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley y la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, que al mil de las tres y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley y la trampa quería yo. Una ley y unas trampas. Vem, vamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Vem, vamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Y hoy, tu ley se cumple y mi barco se hunde en tu madre de amor. Yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, me diste el señor lo que te puse aquí. En tu boca mordí la manzana, que al mil de las tres y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley y las trampas quería yo. En tu boca mordí la manzana, que al mil de las tres y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley y las trampas quería yo. Una ley y una trampa inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Tenemos que promocionar el grupo. O sea, que acá se hacen muchos festivales. Y hoy estamos en vacaciones, que anda mucha gente. Saludamos a todos los que están de paseo acá en el pueblo. Y podríamos promocionar el grupo, salen a actuar así. Sí, 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 nosotros. Y yo voy en la comisión, porque... Voy en la comisión, pero... Ya son dos, ya tenemos ocho feos. Sí, la verdad que... ¿Serían cuántos? ¿El grupo? Sí. Y somos tres, cuatro, cinco y seis. ¿Soy somos en total? Seis. ¿Usted dice para contar para el asado? No, porque sería lindo que de pronto alguien está viendo ese... Bueno, para el festival, tal festival, los invitamos. ¿Y teléfono? Y teléfono, tengo mi teléfono que es el 15... O sea, 03445... Ahí va a salir en pantalla. 03445 15 45 37 78. Eso es el celular de la... Lo captó, pero vamos a anotar, porque ojalá... O sea, es que trae suerte este programa. Dirigirse a re hora que él es el que tiene todo. Él tiene tu teléfono. Sí, pues yo estaba preocupada. ¿Vos dejás que yo hablo? Sí, lo dejás. Como representante anda muy bien, ¿eh? Perfecto, no hay problema. Anda muy bien. No más que se nos fue hoy. Sí. Ponemos el asado, por cierto. Nos perdimos todos. Me dijo a esa hora, me decís vos, que me estabas diciendo fuera de cámara que vamos a comer pizza. Uy, de asado a pizza. Claro. Vamos a tratar de ir culminando ya. Vamos a hacer la cerrillana. Vamos a ver que no la platicamos, pero vamos a ver cómo sale. Con la pollera yuta las trenzas largas que vi bailar. Y hay nomás a mi sello en el guarda patio lo hice ayer. Y hay nomás a mi sello en el guarda patio lo hice ayer. Y hay nomás a mi sello en el guarda patio lo hice ayer. Manas a mi sello en el guarda patio lo hice ayer. Y hay nomás a mi sello en la pala patio lo hice, pero vamos a quedarlo en la pala patio lo hice. Y hay nomás a mi sello en la pala patio lo hice, pero me quedas con el guarda patio lo hice allí. Y vamos a ver cómo hacer la cenaba rica. Y yo no sello en la pelancera. Luego siguieron, saltaba el ajo junto sin descansar, entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval. Entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval. Y árboles de cenizas enharinados los vio pasar. Y en el casteliza y no luego a mi rancho fui bocadar. Y en el casteliza y no luego a mi rancho fui bocadar. ¿Cómo olvidar de ese río si por tu culpa tengo mujer? Más de ese río si por tu culpa hay vida, te encantaré. ¡Ciércalo! Todos los carnavales para un cerrillo te llegan. ¡Ciércalo! Buenas, muchísimas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!